Disculpame que te interrumpa. Una preguntita. ¿Vas a seguir así todo el día o vas a ayudar con la decoración, Jasmine? Telfi, estoy ayudando, ¿sí? Sí, seguro. Se nota. Se nota. Digo, ahí en esa tablet debe estar muy concentrada viendo la cantidad de views y likes que tiene tu video, ¿no? Para tu información, desde que subí el video no chequé mi cuenta ni una vez. Ah, seguro. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran así? ¿En serio no has visto si tu video tiene repercusión? ¿No te das un poco de ganas de saberlo? Un poco no. Muchísimas ganas. Pero me di cuenta de que eso no es lo más importante y mi webstar pen está de acuerdo. Él dice que tengo que ser auténtica y hacer lo que me salga al corazón. No son tan importantes los likes y los shares. ¡Guau! Jamás pensé que iba a escuchar a Camila hablando así. Es un milagro. No, chicos. Lo que necesitamos es un milagro para que todo salga perfecto mañana. Y aparte tenemos que colgar todo esto en la pista todavía. Bueno, pero si optimizamos bien el tiempo y vivimos las tareas, ¿vamos a llegar? Sí, tal cual. Escucharon a Nina a trabajar. Chicos, esperen. ¿Y si llenamos la pista de Velasco, ¿va a ser en México? Bueno, la verdad es que se ve muy bonito, ¿eh? Pero es un poquito peligroso. Sí, me parece que no. Digo, ya te olvidaste cómo se incendió la pista el año pasado. Yo me voy a ir a poner esto en la pista y otras cosas. Toma. Yo te ayudo. Ok, listo. Ya terminé otra flor de champazuchil. A ver. ¿Venga? Ay, muy bien. Ay, muchas gracias, Simón, por ayudarme con la decoración. No podría haber hecho todo esto sola. Bueno, pues no tienes nada que agradecer. Me encanta. Esto es súper especial para todos los mexicanos. Y aparte que se haga aquí en el roller, pues... Obvio que tengo que ser parte de... Y aparte, si tú es parte del proyecto, me gusta más la idea. Ambar, ¿sabes qué? Nunca te había visto así. O sea... Haciendo mil flores de papel a mano. ¿Sabes que yo tampoco me había visto así nunca? No me refería tanto a eso, pero... No sé, tu sonrisa. Tú. ¿Qué... ¿Qué tiene mi sonrisa? Está más linda que nunca, Ambar. Te siento súper transparente. Siento que de verdad estoy conociendo a Ambar. Sí. Sí, yo me siento bien últimamente, la verdad. Pero... ¿Pero? No, que... Obviamente todavía tengo cosas para resolver. Sí, me imagino. Como todos, ¿no? Sí. Pero ¿sabes qué? Lo vas a poder solucionar. Y si necesitas ayuda, Ambar... Híjole, te lo juro que aquí estoy. O sea... Muchas gracias. De nada. De nada. Bueno, ya... No tenemos nada para hacer o no terminamos. Pero podemos como juntar... Pará, ¿es tu disfraz? No, no te lo enseñé. No. A ver, muéstramelo. A ver, ¿qué te parece, ok? Estos son los pantalones. Lo hice yo, ¿eh? Estos son los pantalones. A mano, todo. Me muero. Lo pinté, ¿viste? Pantalones. No solo eso, ¿eh? Mira. ¡Ew! Es muy canchero. Pasas como con los huesos, ¿viste? Me encanta. Ah, y estos guantes también, que simula como los huesos de la mano. Perfecto. ¿Y en la cara? ¿Qué te vas a pintar o te vas...? Es la mejor parte. A ver. No me vas a reconocer, ¿ok? Pero... A ver, a ver. No. Me encanta. No puede estar tan bueno, en serio. ¿Y el tuyo? No. Es una sorpresa. No te lo voy a mostrar. Pero voy a hacer una Katrina muy especial. Estoy seguro. Pero qué ternura la feliz pareja, ¿no? Esa buena onda entre ellos no va a durar mucho más. ¿Seguro? Digo, por lo que he visto, me parece que están mejor que nunca. Eso va a terminar muy pronto. Ya tengo un plan. ¿En qué estás pensando? ¡Ambra, ambra, ambra! Perdón que te interrumpa, pero nos encanta tu look. ¿Podemos filmarte? Sí, bueno, muchas gracias. Ustedes están muy lindas. Gracias. ¿Puedes traer un beso a la cámara si querés, obvio? ¿Y una voltita? Sí. Gracias. ¡Ay, mirá, mirá! ¡Malletitas! Hola, Katrina. Soy Simón. Hola, Katrin. A verte. Me encanta tu disfraz. Qué buena corbata. ¿Te gusta? Sí. Y los guantes. Buena máscara. Me encanta. Te queda muy lindo. Tú también te ves hermosa. Te quedó muy bien tu disfraz. Muchas gracias. Tengo muchas ganas de verte bailando por aquí. ¿Cómo? Pará, perdón. ¿Vos estás queriendo decir que me vas a sacar a bailar? Puede ser, puede ser. ¿Cómo puede ser, Simón? Disculpame, pero soy una persona muy ansiosa y quiero saber si voy a tener chances o no de bailar con el chico más lindo de toda la fiesta. Pues mire, la fiesta apenas empieza. Y es muy larga, así que... Todo puede pasar, ¿o no? Todo puede pasar, ¿o no?